Los que aún permanecen en el sector de Mesopotamia, eso es en San Juan de la Maguana, están protestando frente a la gobernación provincial por la demanda de que sean incluidos en el proyecto habitacional Vista del Río, que fue construido por el pasado gobierno para los residentes de Mesopotamia, que no son más que los que quedaron ahí resultado de una tragedia. Dijeron que pese a estar en el listado de beneficiarios, las autoridades gubernamentales pretenden excluirlos para beneficiar a otras personas. La situación es que los apartamentos que fueron hechos para nosotros en Vista del Río, que fueron 430 apartamentos para propietarios y 98 para inquilinos, resulta que los que pertenecen a los inquilinos se los están dando a su gente, mientras que a los verdaderos dueños que somos nosotros, lo que se nos está dando y ofertando es un cheque de 20 mil pesos, eso es inhumano. Ahora lo que están es que nos quieren entregar el apartamento porque ellos quieren hacer su lío con ellos, la gobernadora no nos quiere dar la cara a nosotros, por el motivo de que ella no sabe de eso, cuando ella se metió a eso ella sabe en el lío que estaba, ella tiene que resolvernos ahora y no hacerse la negativa de nosotros, que todavía nosotros queremos ir donde ella y ella lo que hace es que nos enconde y dice que no nos den llave para que entremos. En esos apartamentos hay personas que nunca han sido censadas en Mesopotamia y están muy relajados desde su barcón tomando café y nosotros en Mesopotamia matando mosquitos, luchando por nuestros derechos, queremos que nos resuelvan. Amenazaron con tomar medidas más drásticas y las autoridades no acuden en los próximos días a reubicarlos en el proyecto habitacional Vista del Río, la verdad es que las declaraciones que hacen son desastrosas. Desastrosas. Desastrosas.